Petro, la corrupción es solo el hijo, columna de Eduardo Mackenzie para la rebelión de la granja, marzo 7 del año 2023. Principal que se desprenden las declaraciones de Dye Vázquez, la ex esposa Nicolás Petro Burgos, 37 años, difundidas en estos días por la revista Semana, es que tres o más jefes narcotraficantes aportaron dineros para la campaña presidencial de Gustavo Petro, con el presidente de la República de Colombia y es guerrillero del M-19 en la década de 1980. El segundo episodio de lo central para el país no es saber si el hijo de Gustavo Petro maneja dinero de origen inexplicable, sino lo otro, que tres o cuatro jefes narcos conocidos judicialmente entregaron en marzo del 2022 en Barranquilla y en Bogotá, dos meses antes de la primera vuelta, entre 800 y 1000 millones de pesos en efectivo, para reforzar las posibilidades de que Gustavo Petro ganara esa elección. La ex esposa del hijo mayor de Gustavo Petro enfatizó que probablemente esas entradas de dinero ilegal fueron mucho más grandes, pues después de la elección presidencial del 19 de junio, siguieron entrando a dineros calientes a través de Nicolás Petro Burgos, y porque este, su esposo, no le había permitido conocer a ella todos los detalles de sus operaciones fraudulentes. El hijo de Gustavo Petro cerró sus dineros, como afirma Tai Pásquez, que cometió obviamente un acto delincuencial mayor que debe ser investigado y sancionado por las autoridades. Sin embargo, ese punto es secundario. El reito por Tai Pásquez es confirmado por la Fiscalía General de la Nación y la Procuraduría General, Gustavo Petro aparece de manera incuestionable como un mandatario corrupto e indigno de ocupar el suorio de Bolívar, como lo fue Ernesto Sampere en 1994 por haber recibido dinero de un cartel de narcotraficantes para su campaña electoral. Los dineros calientes que aparecen en las revelaciones de Tai Pásquez se van dirigidos exclusivamente a la campaña de Gustavo Petro, no a los bolsillos de su hijo mayor, quien convenció a los zulpurosos donantes que él hacía intermediario entre ellos y la campaña electoral de la coalición petrista. Nicolás recibió dinero a ese señor, más de 600 millones de pesos para la campaña del papá. Eso nunca llegó legalmente a la campaña porque Nicolás Petro Burgos se quedó con ese dinero y así otro. Declaró Leigh Vázquez a la periodista Vicky Dávila en la revista semana. El señor Abásquez pretende levantar una muralla entre esas donaciones encubiertas y el candidato Gustavo Petro. Dice que Nicolás Petro le robó sus dineros a Samuel Santander López Sierra, a Turco Isaca y al señor de la camioneta en Villavicencio. Y no a la campaña del candidato de Colombia Humana y del Banco Histórico, aunque admite que esos aportes serán para el movimiento de Gustavo Petro. Samuel Santander López Sierra, conocido por sus actos de contrabando como López Malboro, estuvo preso en Estados Unidos por narcotráfico. Gil Saca es acusado por homicidio y concierto para delinquir. La justicia le reprocha sus lazos presuntos con la banda criminal, lo lastró. Leigh Vázquez reitera que Gustavo Petro es inocente y que Nicolás Petro es el responsable de lo ocurrido. Él no ha actuado correctamente, no ha actuado de la mejor forma, porque él cree que se va a volver multimillonario. Le metieron eso en la cabeza. Sin embargo, eso de recibir bolsas de dinero de origen incierto y de manera clandestina, no fue un invento de Nicolás Petro Burgos. Su padre fue el primero en hacer eso exactamente. En 2018 estalló en efecto el famoso escándalo de las Petro Bolsas. Un video auténtico de 14 minutos revelado por la senadora Paloma Galicia. Muestra Gustavo Petro el 7 de octubre del 2005, durante su campaña para ser elegido senador, en el momento en que recibía bajos de billetes de origen desconocido, entregados a él por uno de sus hombres de confianza, Juan Carlos Montes Fernández, autor del video, quien huyó desde entonces de Colombia. Las explicaciones que dio Petro fueron desmentidas y nunca la verdad fue esclarecida. Pues desafortunadamente la justicia corrompida de la época se abstuvo a investigar el episodio y declaró en junio del 2021, dos semanas antes de la segunda vuelta presidencial, que la acción penal había prescrito por vencimiento de términos y que de todas maneras Petro era inocente por recibir dinero en esas circunstancias no es ilegal y que él, y solo él, había dicho que esos dineros no venían del narcotráfico. Al denunciamiento fue muy mal recibido por la opinión pública. Esta vez los nombres y la intención de los polémicos donantes son conocidos. Solo falta que la justicia de nuevo considere que esos dineros no eran para Gustavo Petro y solo para corromper a su hijo. Petro quiere imponer la tesis de que esas donaciones ocurrieron a espaldas de Gustavo Petro, que éste es la víctima de corrupción de su hijo. Gustavo Petro no denunció a ese faltante y hizo o no lo hizo a través de las revelaciones públicas de Tai Pásquez. En todo caso, la declarante mostró otro elemento decisivo, que Nicolás Petro se reunió con todos los ministros de su papá, salvo con el ministro de transporte y que trató igualmente, de manera visible, con particulares cercanos a algunos ministros, sobre todo con el de Brando Vélez, el papá de la cuestionada ministra de Minas. Principal instrumento de la política del presidente Petro, consciente en destruir la industria colombiana de hidrocarburos en beneficio de los intereses de la dictadura de Venezuela. Pásquez, que recibe amenazas desde que comenzó a ventilar esos puntos. A la revista Semana explica que los señores Salman del Peciel, Turco, Ilzaca y otros quieren que la presidencia de la república los favorezca con sus decisiones, les ofrezca contratos y les permita controlar algunos ministerios. Ilzaca niega haber entregado sus dineros a Nicolás Petro, pero Day Pásquez le entregó a Semana 1.600 páginas de pruebas que lo hizo. ¿Los únicos que ingresaron dineros calientes a la campaña de Gustavo Petro? Juan Fernando Petro Rego, el hermano de Gustavo Petro, también está en problemas con acusaciones de soborno y corrupción ligadas a la misma campaña electoral, a un punto que el nuevo presidente le ha pedido a la Fiscalía investigar este plano. En cuanto a Nicolás Petro, esta sería la tercera vez que se ve envuelto en asuntos oscuros. En 2014 fue acusado de intrigar en licitaciones del Instituto Distrital de Reacción y Deporte y otros milenios. Y el Consejo Nacional Electoral lo multó por no haber registrado 174 millones de pesos en las cuentas oficiales de su campaña para ser gobernador del Atlántico. Y Juan Petro está incluso interesado en echarle mano a Monómeros, una empresa colombo-venezolana producida de fertilizantes, plantas en Barranquilla y Buenaventura, que reportó 8.3 millones de dólares de beneficios en 2030. Un importante diario de Medellín afirmó en un largo informe del pasado 25 de febrero que mafiosos pagan 500 millones cada uno por beneficios de paz total para no ser extraditados. Y que esto está convirtiendo el proceso de paz total con las bandas criminales en un lucrativo negocio que podría desbaratarse en cualquier momento y desatar una oleada de violencia. Según el diario El Colombiano, eso empezó en abril del 2022. Antes de la primera vuelta presidencial, llegaron a una cárcel de Bogotá unos voceros de Gustavo Petro, incluido Juan Fernando Petro, a explicarle a varios capos el proyecto de paz total. La idea parecía buena. Entonces hicimos el puente con miembros de grupos armados, que luego enviaron cartas y comunicados públicos en favor de la propuesta. Le dijo al diario uno de los conocedores del tema. Más explícitamente, varios narcos habrían pagado altas sumas para que los incluyeran en estos beneficios, como Juan José Valencia Zuluana, alias Falcón, del Clan del Golpo, con influencia en Antioquia y Cartagena, y Jesús Verdugo, alias Tánatos, socio del cartel de Sinaloa, con redes de droga en Nariño y en Ecuador. Gustavo Petro niega todo y pide más investigaciones. No obstante, su hermano Juan Fernando, el abogado penalista Pedro Niño y el nuevo comisionado de paz Daniel Rueda, son criticados por organizaciones de derechos humanos y por abogados de bandas ilegales. Estos nos señalan de ejecutar un manejo amañado de los acercamientos con las bandas, aboneciendo a unos y distanciándose de otros. 18 de junio de 2022, el portal web El Expediente afirmó que el 1 de febrero de 2022 hubo una reunión en el restaurante La Mal Sentada de Medellín, en la que habrían estado presentes Juan Fernando Petro y emisarios del detenido narcotraficante Juan José Valencia, uno de los narcotraficantes más poderosos del país. Agregó que Falcón, considerado un narco culto del plan del golpe, está detenido en La Picota a la espera de su extradición a Estados Unidos. El expediente concluye, todos esos acercamientos de la campaña del pacto histórico con los campos de la mafia en Colombia, incluidas las visitas de Pia Córdoba a La Picota, reveladas por el expediente el pasado 15 de abril, son motivo de preocupación para el gobierno de Estados Unidos por el impacto que tendría para su política contra las drogas en la región. Como se ve, las artimañas del hijo mayor del presidente Gustavo Petro tienen muchas arandelas. Ocuren en un contexto alarmante de corrupción desaporada y familiar y podrían ser la punta de una enorme iceberg. El Departamento de Estado debe estar siguiendo con mucho rigor las repugnantes peripecias del nuevo gobierno colombiano.